Una parte donde me acuerdo que nos salió una ratita y bueno, ya tienes allá todo el equipo abajo. Y querías que entrara. Gritando, ¿no? Pero la verdad digo, era una rata que obviamente no te va a hacer nada, David. Eran de esas de campo, muy muy chiquitas, de esas bonitas. No, 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 yo esperé afuera, yo cuidé todas las cosas porque también dejaron ustedes cosas afuera, yo tenía que cuidarla. Oye, yo nunca había ido a ese parque, pero la verdad me gustó mucho porque está súper cerquita de Querétaro. Pueden hacer caminata, ir a andar en bicicleta, entrar a las cuevas. Y además hay una vista de la ciudad de Querétaro que está increíble cuando uno llega hasta el cerro. Pero son muchísimas hectáreas, son treinta y tantas hectáreas nos estaban platicando ahí. Está gigante. Entonces se los recomendamos para que vayan, lo visiten y hagan ejercicio, respiren aire puro, sin contar que ahí llega también la mariposa monarca. Señores, no le cambien, vamos a un corte y regresamos. Esto es turisteando. Balcón del Cielo. Déjate consentir con una magnífica vista de Guanajuato. La mejor ubicación, la mejor vista, comodidad y tranquilidad. Televisión por cable. Secadora de pelo en habitación. Amenidades. Acceso funicular durante toda su estancia. Cortesía para visitar nuestro Museo de Leyendas. Ven y visita Balcón del Cielo. En la Hostería del Fraile. En la Hostería del Fraile, usted encontrará un tranquilo refugio en el corazón del Centro Histórico de Guanajuato. Si viene solo, en pareja o con la familia, tenemos una habitación perfecta para sus necesidades y un servicio ideal para su estancia. En la Hostería del Fraile, cuenta también con un amplio estacionamiento. Lo esperamos. Meliá Puerto Vallarta es el hotel perfecto para unas vacaciones familiares en la costa del Pacífico Mexicano. Si usted busca escaparse de la rutina diaria o quiere divertirse en compañía de su familia, Meliá Puerto Vallarta les ofrece un sinfín de alternativas. Ven y vive la experiencia Meliá. Señores, estamos aquí con Susana. ¿Cómo estás, Susana? Muy bien, gracias. La ganadora. Completamente gratis hospedarse en Guanajuato. ¿Qué es hospedarse gratis para ti? Ay, pues muy padre, ¿no? Digo, cualquiera quisiéramos un premio de esos. Aparte, a la gorra definitivamente no hay quien corra. Claro, claro, sí. A ver, ¿con quién vas a ir? Con mi esposa. ¿En serio? Sí. ¿Ya lo pensaste bien? Sí, seguro. ¿Y no me quieres invitar a mí? No, voy a invitar a mi esposa. No nos está viendo. Sí, sí nos está viendo. No, ¿nos está viendo? Sí. Ay, bueno, está bien, ya llévalo. El próximo voy yo. Ok. ¿Sale? Pues bueno, señores, hago entrega oficial de el superpremio en la Ostería del Fraile. Muchísimas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Gracias al programa. Bueno, amigos, pues ya tuvimos a una de las ganadoras, David, para la Ostería del Fraile en Guanajuato. A una de las dos ganadoras. A una de las dos ganadoras. Susana Díaz fue la que estuvo aquí acompañándonos. La señora Yolanda Calvo no pudo asistir, pero bueno, pues ya se le entregará su premio posteriormente. Qué lástima, Margarito. No hay, se fue. Oye, David, pues vamos a ir a ver una cápsula que hiciste en Guanajuato, en la Casa de la Inquisición. Buenísima, por cierto. Tuviste el valor de entrar, porque de verdad, como que qué miedo ver todo eso que hacían antes, ¿no? Buenísima. Vamos a verla. No le cambien. Adiós. Adiós. Este, le puso el cuerno, ¿no? Ya quisiera ver que ahorita nos pusieran el cuerno e hiciéramos ese tipo de torturas, ¿no? Hay unas sillas ahí que te aplastan la cabeza y cosas así. A ver, platícanos un poquito de eso. Pues está muy interesante. Decían que te torturaban para purificar el alma. Era una de las creencias. Lo interesante es que se inventaban bastantes aparatos de la Santa Inquisición. Ahorita vamos a ver algunos a continuación. Pasamos a conocerlos, por favor. Vamos a conocer. Aquí lo que logramos ver es la representación de un juicio, donde tenemos sentado a nuestro señor inquisidor, el juez de la Santa Inquisición. O tenemos el aparato para torturar, conocido como el potro, donde a una persona ordinaria la lograban estirar hasta unos 30 centímetros. A lo mejor no es mucho, pero es suficiente para que ustedes mueran de un desgarre interno. Acá atrás, en las celdas, metían a la persona viva. Y la persona estaba viendo durante días cómo sufren los demás, haciéndoles daño psicológico antes de que te torturen. O la silla que vimos afuera, o la de aquí, como les platico, son sillas italianas solo para interrogar, no para torturar. Pero como los picos se te incrustan, tú ya estás dispuesto a confesar tus crímenes, o los que jamás habías cometido. Hay muchas formas para matar. Una de las más eficientes es la doncella de hierro, un aparato de origen alemán, un aparato de Nuremberg, donde te meten vivo. Picos acomodados para no tocar un órgano vital. Como los picos no tocan órgano vital, es una muerte lenta y dolorosa. O tenemos el garrote vil, un aparato de origen español. Este se utilizó por el siglo XIII, y se utilizó para pena de muerte en España, hasta la guerra civil española época de Franco. Hasta 1972. Al dar la vuelta a la palanca, este pico o émbolo tocaba nuestra primera vértebra cervical, que es nuestra vértebra más importante. Una muerte rápida. Diferente, jóvenes, que la doncella de hierro, que era una muerte lenta y dolorosa. Pero a la persona muerta, la cortan en pequeños pedazos, y la pasan a hervir, con sales o químicos. Esto nos platica la antropóloga, que era para evitar fetidez y descomposición, y no dejar ninguna evidencia. El tema más esperado por todos los hombres que son celosos, es el cinturón de castidad. ¡Eh! Aquí el cinturón. Bueno, este aparato se utilizó en la época de las cruzadas, la búsqueda del santo greal. Se utilizaba para cuando el esposo o el marido se iba por mucho tiempo a la guerra. Estos cinturones protegían la virginidad de la mujer. O no se preocupen, ya cuando no eran vírgenes, para que también cuando eran fieles, para que fueran fieles. Bueno, lo interesante de estos, es que nunca ha habido de hombres. Nosotros chicos, somos muy fieles. Y si ustedes se quedaron con ganas de más, señor Navarro, ¿cuáles son los horarios de aquí? Bueno, son de 10 de la mañana a 7 de la noche. De lunes a domingo. Todos los días abrimos. Bueno, ¿ya escucharon? Pregunten por el señor Navarro. Señores, vamos a un corte. No le cambien. Esto es Turisteando. Yo soy David Azad y estamos en Guanajuato. ¡Adiós! ¡Uy! ¿Qué tal? No, David, la verdad, ¿qué valor tuviste entrar a ver todas esas cosas, eh? No, aparte, checaron bien. Fíjate, lo que más me gustó a mí, lo que más me gustó, fue el cinturón de castidad. Híjole, yo me acuerdo, amigo, yo la verdad, en esta cápsula no salí, pero estuve contigo por ahí viendo detrás de cámara. No, no sabes. ¿Qué cosas, qué castigos tenían? Es increíble cómo podían castigar antes a la mujer de esa manera. Es impresionante. Qué bueno que esos tiempos de Inquisición ya no existen. No, qué bueno que ya se acabó. Aparte, déjame decirte que el guía que me tocó, no sabes qué guía. O sea, era un guía súper clavadísimo en su papel. Y, o sea, la forma en la que hablaba, la forma en la que cómo se ponía y se te dirigía. No, 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 sabes, no sabes. Mis respetos para ese chavito. Sí, sí, sí. Qué padre. Navarro, el señor Navarro. Saludos al señor Navarro. Pues es lo bueno, ¿no? De esa persona, ¿no? Es que le haya echado feeling, obviamente, te hace disfrutar aún más del recorrido que hiciste ahí en la casa de Inquisición. Claro, yo ahorita lo volví a revivir. Y no sabes, no sabes, te lo juro, ¿eh? O sea, yo le aplaudo a ese guía. ¿Y qué te parece? Vamos a algo más feliz. Para que se nos quite el miedo. Sí, aparte algo más feliz. Algún momento que disfrutamos muchísimo los dos, que fue en Vallarta. No, con los delfines. Vamos a ver esta cápsula. ¡Adiós! No, con los delfines. Pues, señores y señores, como es tradición, aquí en Vallarta, cuando el sol cae, el telón se levanta. Entonces, el día de hoy, el escenario es mucho, mucho, muy tradicional aquí en Vallarta. Así que los invito a que nos acompañen al señor Frogs. ¡Síganme, señores! ¡Regresamos porque la fiesta sigue! ¡No le cambien! Yo soy David Azar y esto es Turisteando. Amigos, y bueno, los invitamos a que visiten la página de Facebook y también está como perfil. Como página pueden encontrarnos como Turisteando para que ahí le den like. Y también estamos como perfil en Turisteando por México para que, bueno, ahí nos dejen todos sus comentarios, sugerencias, felicitaciones, críticas, etcétera, etcétera. Y bueno, también ya estamos en Twitter y bueno, la cuenta es arroba turisteando TV para que nos visiten. Y aparte, chequen el dato porque estamos en radio, nos pueden escuchar en radio y pueden escuchar a todo el staff, no nada más a nosotros dos, sino a todo el staff. A cámaras, a producción, asistente de producción, a nuestros meros jefes, a todos pueden escuchar ahí. Así que denle click al link que se les manda por Facebook o por Twitter, denle click y obviamente ahí nos van a escuchar todos los días a las 6 de la tarde. Y nos tenemos que ir, Greta, pero primero quiero darle muchísimas, muchísimas gracias a Los Remedios. Al restaurante Los Remedios, porque bueno, nos tratan excelente aquí. Sí, cada que venimos aquí nos tratan muy bien. Así es. Y pues bueno, señores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Feliz año, feliz Navidad. Feliz Navidad, eso es Turistiano. Yo soy Greta Garduño y los mejores deseos para el 2012. Adiós. Adiós. Adiós.